Muy buenas gente, antes que nada quisiera darle las gracias a todos mis suscriptores ya que sin ustedes este canal no hubiera salido a flote, ya son casi 3.000 suscriptores quiero que sepan que estoy muy agradecido por su apoyo bueno, volviendo al tema, como ya vieron en el título, en esta ocasión les traigo un talk con las mejores marcas de camiones sin más que agregar comencemos, así que ¡Ve preparándote! Puesto 10 Mack Trucks o por su traducción en español, camiones Mack Mack Trucks pertenece al grupo Volvo y disfruta de algunas de las mejores prestaciones de dicha marca con lo que demuestra que sus prestaciones son interesantes eso sí, con todo y esto no superan a los verdaderos Volvo Puesto 9 En este puesto tenemos la marca Hummer Hummer destaca por la gran capacidad de soportar golpes y la gran potencia que tiene su motor aunque al ser un camión pesado, su consumo de combustible es mayor que en la mayoría de los camiones no obstante, su rendimiento es indiscutible Puesto 8 Ford Esta marca ha demostrado que en las furgonetas ofrecen buenas prestaciones y lo quieren volver a demostrar en los camiones en realidad lo han conseguido, aunque su motor es muy bueno si está muy sobrecargado notarás que el vehículo apenas tiene respuesta pero si es cierto que para la compra te ahorrarás bastante dinero Puesto 7 Hino Los camiones Hino destacan por tener unos grandes amortiguadores aguantan bastante bien el peso, aunque su velocidad no es lo que más destaca pero está claro que podrás ir a cualquier sitio sin problema alguno Puesto 6 EMC EMC o General Motors Company son una marca prestigiosa y de lujo de vehículos además, al igual que Ford, quieren demostrar todo su potencial en los camiones de hecho, lo han conseguido porque si algo destaca es la gran potencia y fuerza que tienen sus motores Puesto 5 Isuzu Isuzu también está entre los grandes Mercedes Lleva muchos años en el sector de los camiones y su experiencia hace que la conducción para los profesionales sea mucho más sencilla puedes disfrutar de un buen motor y un bajo consumo en tu camión Puesto 4 Mercedes Mercedes se ha consolidado como una marca prestigiosa en todos los sectores del automóvil ya tienen una cierta experiencia en las furgonetas y también lo plasman en los camiones elegir esta marca es una excelente elección Puesto 3 Volvo Esta es una de las marcas más prestigiosas en todos los niveles y en los camiones no es una excepción su resistencia, fuerza de motor y aguante de sus piezas ha hecho que su inversión sea una de las más recomendadas del momento Puesto 2 MAN MAN es digno de estar en el puesto 2 de nuestra lista Es la marca que más le está pisando los talones a Scania concretamente en España y no es de extrañar Tiene unas prestaciones similares a Scania pero con un precio más económico Además, la mayoría de los talleres mecánicos de camiones tienen las piezas listas para instalar sin la necesidad de tener que tramitar el pedido Ideal para ahorrar tiempo Puesto 1 Scania Sin lugar a dudas, si vives en España La marca Scania es la mejor marca de todas Son especialistas en trailers y sus vehículos son los más resistentes Con mayores coberturas y prestaciones del momento Pese a que tienen una competencia muy feroz que cada vez le pisan más los talones Si quieres disfrutar de camiones resistentes, potentes y con prestaciones de alta gama para la conducción Sin lugar a dudas, Scania será tu mejor elección Bueno gente, esto ha sido todo Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y compartir Nos vemos La parada del autobús está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!